Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenidos una semana más. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Una semana más a este podcast que como ya dije lleva por nombre Soy como tú. Y también como ya mencioné, yo soy Val. Sé que este episodio no está saliendo en jueves como debería de. Sé que está saliendo en viernes, una disculpa, pero como dicen por ahí, ¿no? Más vale tarde que nunca y de hecho pues tampoco es como que tan tarde, entonces pues aquí estamos. El día de hoy vengo a hablar sobre un tema considero en lo personal un poco delicado, un poco complicado. Se me fue como el aire. Un tema que siento en México y el mundo. Damos muy como por sentado, muy por hecho, pero a la hora de la hora como que pues no sabemos realmente qué onda, ¿no? Bueno, si ya viste el título de este episodio, vamos a hablar de la muerte. Si bien también podría ser un tema que va como muy de la mano con estas fechas, y bueno, es que si tú no me estás escuchando desde México y me estás escuchando desde otro país, pues déjame te doy un breve contexto. Fíjate que, ¡ay, güey! No sé si escuchó eso, pero pasó como uno de esos coches que les truena el motor, me dio mucho miedo, perdón. Ay, hasta acá. Casi aquí me dan soponcio. Pero bueno, perdón. Te cuento, México, mi bello México, es un lugar lleno de tradiciones y cultura, y parte de nuestras tradiciones es el Día de Muertos. Aquí en México, cada primero y dos de noviembre celebramos el primero de noviembre, el Día de Todos los Santos, o también hay mucha gente que lo llama como el Día de los Muertos de los Niños, de los Pequeños, porque lamentablemente pues hay muchos pequeños que fallecen, y ese es como que su día específico para festejarlos o recordarlos a ellos. No digo que no los recordemos en todo el año, no digo que no pensemos en ellos durante siempre, ¿no? Pero es como que un día muy específico, pues para dedicarles una ofrenda, un altar. Una ofrenda, un altar es... Nosotros en México les ponemos su comida favorita, sus bebidas favoritas, sus dulces favoritos, adornamos con flores, fotos, objetos, juguetes, no sé, siempre ador... Es como un pequeño altar a la persona que ya se nos fue, ¿no? Ese es el primero de noviembre, y el dos de noviembre es el Día de Muertos, pues ya como que en general, ¿no? Donde se recuerda y se celebra, pues vaya, a todos los que ya se nos adelantaron en el camino. Y igual que con el Día de todos los santos, ponemos la ofrenda y todo es muy bonito. En muchos estados, en muchas ciudades de México hay fiestas, hay eventos hermosos, se ponen, les digo, altares preciosos, se come este famosísimo y delicioso pan de muerto, que si no eres de México, no sabes de lo que te estás perdiendo. Es un pan azucarado muy esponjoso de mantequilla, y arriba tiene unos huesitos. Hay mucha gente que cree que el pan de muerto está hecho con muertos o cenizas, o huesos reales. No, gente, es un pan dulce delicioso, y está hecho a base de harina, huevo, mantequilla, agua, leche y levadura. Entonces, relájense, no se preocupen, no es nada tétrico, no es nada del otro mundo. Pero también comemos chocolate caliente, hay quien se disfraza de Catrina, las Catrinas son calaveras. Y siento que a lo mejor ustedes ya han medio visto o visto como en sí de qué trata toda esta tradición, gracias a dos películas que se encargaron de hacer que como que el mundo se enterara de toda esta tradición en México. La primera, si no mal recuerdo, fue James Bond, Agente 007. No recuerdo cuál película de las millones que hay, pero donde ya sale creo que es Daniel Craig. Y en el centro de la Ciudad de México es como un festival donde hay Catrinas y calaveras gigantes y todo es muy hermoso. La verdad es que antes no pasaba así. Después de esa película fue que empezaron a hacerlo, pero gracias James Bond. Y la segunda y la más conocida por todos es Coco. Coco sí se hizo famosa, siento yo, estratosféricamente, mundialmente. Muy cañón en todo el mundo. Y Coco es totalmente el día de muertos en México. Y bueno, ya pasando a un lado y ya dándoles este contexto, perdón, de por qué siento que también va muy de la mano con estas fechas. Ahora sí quiero hablar un poco sobre la muerte. Fíjense que yo no les voy a mentir. La muerte es un tema que me pone muy, muy nerviosa. Es un tema que se me complica. Es un tema del cual se me complica hablar mucho porque en lo personal me da mucho miedo, obviamente, yo creo que como a todo el mundo, que nuestros seres queridos fallezcan, uno, egoístamente, a lo mejor, y esto sí no es de muchas personas, o sea, sí conozco a varias personas, pero no a todos, o sea, no es como que en general. Me da mucho miedo morir, ya sea temprano o tarde o de viejita o de joven, el morir me da mucho miedo. Me da mucho miedo el hecho de pensar que realmente cuando falleces, si eres católico, pues a lo mejor piensas que hay una reencarnación, ¿no? Pero si no lo eres, entonces no hay reencarnación. O me da mucho miedo pensar que a lo mejor no hay un cielo y por lo consiguiente tampoco puede haber un infierno, ¿no? Pero que tal y no hay un cielo, que tal y no hay un paraíso. Alguna vez, digo perdón por esta referencia tan como coloquial, una vez recuerdo acá en México un actor, ese, bueno, le decían, ya falleció el Loco Valdés, creo que sí fue él o fue Cepillín, perdón, no me acuerdo, pero creo que fue Loco Valdés, no, creo que sí fue Cepillín, estoy alucinando, creo que fue Cepillín. Perdón por mis referencias súper raras, pero recuerdo que a Cepillín, según yo, él sí sigue vivo, alguna vez le dio un infarto y Cepillín, yo me acuerdo, o sea, ni siquiera sé cuánto fue eso, no lo recuerdo, pero tampoco fue tan reciente. Y nunca se me va a olvidar que lo que Cepillín dijo, Cepillín para los que no son de México, es un payaso, literalmente un payaso, o sea, una persona que hace performance de payaso, y pues así, pero ya es como más de la generación de mis papás, y así. Bueno, el punto es que Cepillín le dio un infarto y luego lo entrevistaron cuando ya salió del hospital y todo esto, y yo recuerdo, y como que me quedé muy traumada con eso, porque me acuerdo que Cepillín dijo, me dio un infarto, estuve muerto unos momentos, segundos, no sé cuánto tiempo fue, y que no les mientan, te vas a negros. No hay más allá, te vas a negros. Y a mí, de por sí ya la muerte es algo que me puede, ¿no? O sea, me puede mucho. Y luego escuchar a ese señor decir eso, fue como, fuck, o sea, qué traumático, qué trágico. Es la idea de pensar que, sí, no la idea de pensar que todos nos vamos a morir, porque finalmente todos nos vamos a morir, ¿no? Pero el hecho, personalmente el hecho de pensar, estoy matándome y chingándome en la vida, y estoy tratando de vivir al máximo para al final irme a negros, esa idea, o sea, porque por ejemplo, incluso cuando duermo y no sueño, que yo sé que la gente dice que siempre soñamos y tal, ¿no? Pero que no nos acordamos. Cuando yo despierto, se los juro que digo, desperté, gracias. Porque a veces eso pasa cuando te duermes, te vas a negros y no te acuerdas qué pasó en ese lapso, ¿no? Y está, está cañón. O sea, si te pones a verlo de esa forma, está cañón. Son, si te va bien, ocho horas en las que duermes y no recuerdas nada. Y a mí me da mucha ansiedad pensar el que yo pueda un día simplemente cerrar los ojos y se acabó, o sea, se acabó por completo mi existencia, mi paso, mi todo en este mundo. Repito, sería maravilloso que de verdad existiera una reencarnación. Y digo, hay este, como, creo que son metáforas o no sé cómo decirlo, como, bueno, voy a llamarle ideas. Hay como ideas muy bellas que he escuchado, que incluso cuando mueres, ¿no? Siempre te dicen que vas hacia la luz, ¿no? Porque llegas al paraíso o reencarnas. Y que cuando naces, incluso cuando ves la luz, cuando naces, es el momento justo en el que estás, vaya, muriendo, ¿no? O sea, que casi, casi que mueres y luego, luego tu alma, tu ser, reencarna en un bebé nuevo, ¿no? Y por eso ves la luz y como es muy traumático, que por eso como bebé naces llorando. Se me hace muy, muy bonito, la verdad, muy bonito. Pero vaya, también ahí hay como que muchas cosas, ¿no? Imagínense que yo reencarnara en un pavo o en un puerquito y supiera que me van a matar pronto para comerme, ¿no? Y entonces sería un ciclo infinito. O sea, porque yo creo, no sé, o sea, no soy católica, soy creyente, pero hay muchas cosas con las que no concuerdo con las religiones en general y tal, ¿no? Pero imagínense que sería muy ideal renacer en otra persona, ¿no? Pero ¿qué tal y renaces en un animal? Porque hasta donde yo sé, no hay una ley establecida que te diga ne, 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 solamente reencarnas en personas. No lo sé, a lo mejor estoy mal, disculpa. No disculpa de antemano porque soy un poco ignorante del tema. Pero bueno, el punto es que el hecho de pensar que me puedo ir a negros y ahí se acabó y ya, o sea, ¿qué no? O sea, de verdad me da mucha ansiedad pensar el que podría cerrar los ojos y se acabó, o sea, se acabó tu existencia. Y por ejemplo, yo ahorita veo cosas, siento cosas, saboreo algunas, ¿no? Cosas todas, aún no recupero esos sentidos del todo, ya saben, el bicho. Pero, o sea, como el sentir, el disfrutar, el reír, el llorar, el enojarme, todo esto es como, no quiero que acabe. Tampoco, digo, tampoco es que quisiera ser inmortal. Yo sé que hay gente a la que sí le gustaría ser inmortal. A mí no, no, claro que no. Pero sí me pone muy nerviosa el pensar que en algún momento se acaba y ya. Y ya. Así, tan, tan... Así, se acabó. Punto. Y digo, todavía espero yo, ¿verdad? Falte mucho para que yo pase a siguiente plano. Bueno, pero ahora vamos como del lado de los externos, ¿no? De nuestros seres amados. Recientemente falleció mi abuelo, mi abuelo paterno. Y eso como que desprendió en mí, o más bien como que desató, como que detonó. Todas estas cosas que yo ya sentía, toda esta ansiedad, todo, todos estos miedos, todos estos nervios, perdón. Como que todavía me pongo a pensar y me duele. Me siento, o sea, como que no, no es que me duela. Porque yo siento en mi corazón y estoy segura que ella está descansando. Y ojalá ella haya reencarnado en un bebé nuevo y ya esté ahí como que siendo muy amado y muy feliz. O que esté en el paraíso, ¿no? Y bueno, el punto es que cuando mi abuelo fallece, pasan muchas cosas, ¿no? Para empezar, fallece dentro de todo este contexto terrible, horrible, que nos tiene hasta la madre de este mundo, que es esta fucking pandemia, ¿no? Y luego, no obstante de que fallece en esta fucking pandemia, mi familia, la casa donde él vivía, todos tenían COVID. Entonces, este, mi papá, pues como ustedes, muchos de ustedes saben, yo vivo en León, Guanajuato, mi familia paterna, en su gran, muchísima, gran mayoría, todos están en Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México. Y pues obviamente, mi abuelito ya estaba muy viejito, muy viejito, muy cansado y tal, y este, por eso yo digo que ya está descansando. Y pues obviamente mi papá quería estar con él, ¿no? O sea, no es algo que no viniéramos venir, no viéramos venir, perdón. Y mi papá quería, y era su deseo más grande estar con él, ¿no? Acompañarlo como en estos últimos días. Y debido a toda esta situación, él no pudo estar allá. Y hace rato que dije que era egoísta pensar en lo que me va a pasar a mí cuando muera, lo dije también como que ya consciente viendo que cuando una persona muera, muere, perdón, pasan dos cosas. Uno, todo tu entorno, o sea, las personas que se quedan, vaya, hay un cambio grande en todas estas personas, ¿no? Porque nadie nos prepara, nadie nos enseña, o sea, sí, a todos nos dicen, nacimos para morir, en algún punto nos vamos a morir, o cuando seas muy viejo vas a morir. Y sí, como que supuestamente todos crecemos con la idea, el pensamiento de que nos vale madre y que ya sabemos que eso va a pasar. Pero nadie nos enseña qué hacer cuando eso pasa. Obviamente no a nosotros, ¿no? Nosotros ya morimos y ya que se hace. Pero, ¿qué hacer cuando el de enfrente muere, no? O sea, nuestro ser amado muere. Yo sé que hay cursos de tanatología, sé que hay gente que te ayuda en ese proceso de duelo, sé que hay gente que te prepara porque, como les digo, personalmente es algo que me da mucho miedo y créanme, voy a empezar a ir a cursos y pláticas de tanatología porque, de por sí, presencialmente y con personas en vida me cuesta mucho desprenderme la idea de la muerte, la idea de que, bueno, si es un orden natural, pues mis papás van primero, todavía les falta mucho, pero mis papás van primero. y mis tíos y mi abuela también que amo y demás, me puede mucho, o sea, me... Es como que les digo, mi cerebro, antes de esto de mi abuelo, lo pensaba y decía, es el orden natural, va a pasar. Pero ahora que pasó esto de mi abuelo fue, fuck, va a pasar, en algún punto, no pronto, pero en algún punto. Y lo que yo, por ejemplo, lo que digo, sé que es una circunstancia, les digo, diferente, en la cual falleció mi abuelo de la pandemia y todo este pedo, pero algo que pasó fue que yo vi, y bueno, no vi a todos porque no fui a Ciudad de México, yo estaba enferma, ya estaban enfermos, todo un desmadre, estúpida pandemia, ¡acávate ya! Pero acá, de este lado, yo vi tanto dolor, tanto dolor por parte de mi papá, que es un ser al que yo amo y adoro con todo mi ser, que sí, pues peleábamos como cualquier familia, ni a lo que quiera, ¿no? Pero nadie tampoco nos enseña, como que estamos muy acostumbrados, siento yo, a que seamos nosotros los que somos como consolados, los que seamos abrazados, los que seamos amados, los que somos todo, ¿no? Como que esperamos que nuestros papás nos den todo y nos consuelen y nos den amor, y nos enseñen y nos... todo. Y cuando mi abuelo, bueno, le marcan a mi papá y le dicen, ya, se fue el abuelo, yo vi, o sea, él, digo, a final de cuentas es hombre, y ya lo, creo que ya lo he mencionado antes, pero a mí me da mucho coraje y mucha tristeza saber que hasta la fecha hay muchos hombres a los que les cuesta llorar, porque a ellos les han enseñado que hay que ser fuertes, ¿no? Y entonces, mientras él hablaba y le decían, estaba tranquilo, ¿no? Sí, 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 está bien, voy para allá, que no sé qué, ya voy para Ciudad de México. Y cuando cuelga yo veo como mi papá, pues, medio, o sea, ni siquiera, estoy 100% segura que ni siquiera eso fue como todo el llanto que traía, todo el dolor, ¿no? Siento que guardo mucho y me duele, me duele hasta la fecha saber que como hombres la sociedad también los tiene súper reprimidos y que está cañón, o sea, está cañón que hasta la fecha tanto señores como jóvenes, como adultos, normales, como niños, no puedan llorar porque la sociedad les enseña que está mal llorar, expresar sus sentimientos, porque son hombres y son machos y tienen que ser fuertes, y más eso en las cabezas de la familia, ¿no? Entonces yo vi y sentí tanto, tanto dolor, o sea, que me empezó a dar más miedo del normal, ¿no? Y mi mamá y mi papá se fueron a Ciudad de México, estuvieron allá, obviamente les digo todas las circunstancias de un fallecimiento en este tiempo, durante esta pandemia ha sido todo un tema, no es como que, como un fallecimiento normal, no puedes hacer un funeral, no puedes reunirte con toda la gente, no todos pueden despedirse, y es terrible, ¿no? O sea, en un mundo ideal te despides y tienes tu tiempo de luto y de duelo y así, pero allá no se podía. Entonces, de verdad yo siento que es muy importante que todos reflexionemos de vez en cuando sobre este tema, porque, sí, yo entiendo que, y como siempre lo he dicho, ¿no? Yo estoy hablando desde un privilegio donde yo pudiese tener los medios para pagar cursos de tanatología o pagar un psicólogo especialista en tanatología que me vaya ayudando a superar o mínimo como a entender y a comprender que en algún punto todo esto de la muerte nos va a tocar a todos, es la neta. O sea, no somos, este, no somos inmortales y no, dudo mucho que aunque digan que Walt Disney esté congelado, dudo mucho que eso se pueda y dudo mucho que si en algún punto pase lo hagamos. O sea, yo no lo haría, la verdad, perdón. Pero sí siento que necesito a alguien que me ayude a comprender todo esto, porque yo quise mucho a mi abuelo, o sea, tal vez no era como que lo hubiera superseguido o así, a diferencia como, por ejemplo, de mi abuela paterna, ¿no? O sea, cuando lo llegaba a ver, platico con ella, chismo con ella, me divierto con ella, estoy con ella y demás, ¿no? Como que todavía los abuelos de antes eran un poco como más reservados, bueno, al menos a mí me tocó así mi abuelo, pero pues yo, yo lo quise mucho, lo quise muchísimo. Y les digo, mi ser se tranquilizó al saber que, pues, al menos yo lo vi antes de que falleciera, como, qué será, tres semanas antes de que falleciera, y me quedo con que lo hice reír, me quedo con que mis papás, tanto mi papá como mi mamá, estuvieron también ahí con él, mis tíos, mis primas, y su nieto, uno de sus nietos. Y siento que a mi abuelo no le faltó amor en sus últimos días para nada, creo que recibió millones de amor. Y con eso me quedo, ¿no? Con que lo vi feliz, por ratos, ¿no? También muy viejito. Pero yo me quedo con eso. Y también me quedo con que nos falta mucho como personas, nos falta mucho por aprender, por comprender, nos falta mucho por empatizar con la muerte, por abrazar a la muerte. O sea, yo sé que suena súper trágico, pero siento que es algo que tenemos que aprender a hacer, abrazar a la muerte, porque sí, muy bonita la tradición del Día de Muertos, y es que es muy bonito, y es que incluso muchos habíamos dejado de poner ofrenda hasta que vimos Coco, otra vez fue como, no, hay que volver a poner la ofrenda, es tan bonita esta tradición, ¿no? Y mucha gente alrededor del mundo, así de que, ay, es que Coco, y no sé qué. Y, este, después de Coco creo que volví a poner la ofrenda una vez, y ahorita otra vez que pasa lo de mi abuelo, otra vez vamos a poner la ofrenda, ¿no? Y es como, como que siento que abrazamos la idea del contexto de la muerte, porque en México les digo, sí, sabemos que es algo que va a pasar, no digo que en el mundo no, pero sabemos que es algo que va a pasar, y la idea de las ofrendas y del altar y todo, de imaginar, de, sí, pues imaginar que el primero o el dos de noviembre van a venir nuestros muertos, ¿no? No como zombies, no se imaginen mal, sino tal cual como en Coco, como su espíritu, como su alma, que van a venir a visitarnos y van a ver su ofrenda y van a festejar. Es muy bonita, es muy bonita, ¿no? Pero a fin de cuentas es como, simplemente como una idea, ¿no? Y, bueno, en lo personal les digo, siento que tenemos que aprender a abrazar la muerte, literal, abrazarla, comprenderla, entenderla, porque es muy difícil, bueno, en lo personal es muy, muy difícil todavía. Y, como les digo, cuando uno fallece, pues, ya, falleció, ¿no? Pero ahora que pasó lo de mi abuelo, el contexto, y, bueno, que no es la primer muerte cercana que sucede, ¿no? Hace unos años también falleció un excompañero de la prepa, desgraciadamente se lo llevó el cáncer de mi edad, bueno, o sea, fue más jóvenes, pero éramos de la edad, y también fue muy, muy devastador, o sea, porque tampoco era el orden natural, ¿no? Digo, si de por sí ver a un mayor, a un orden natural irse, no me imagino ni me quiero imaginar lo doloroso y lo horrible que es ver cómo se va tu hijo, y por una enfermedad tan culera como el cáncer, ¿no? Entonces, esa fue la segunda y la primera cercana que recuerdo es un vecino que tenía también hace años, que desgraciadamente nada más era como unos dos, tres años más grande que yo, y falleció en un accidente automovilístico y lo mismo. Todo, o sea, todo lo que deja una muerte con su, vaya, con su llegada, extrañamente, ¿no? Porque la muerte se lleva a la persona, pero llega. Es, es difícil de comprender, o sea, incluso viéndolo desde afuera es como, fuck, o sea, no nos enseñan porque no nos hemos dado la oportunidad de aprender realmente sobre la muerte. Entonces, de mi parte les digo, y ojalá puedan hablar de esto con, con sus familiares. A lo mejor digo, o sea, les digo, sé que hablo desde un privilegio, y a lo mejor no, no tenemos todos como el sustento o la posibilidad de, de contratar o de platicar o de pagar por sesiones de anatología y tal, pero creo que el empezar a hablar de estos temas con nuestros cercanos, y no en, en modo de broma, no en modo de chiste, no en modo como de, uy, sí, van a venir y te van a jalar las patas, etcétera, sino hablarlo en serio. Es súper importantísimo, empezando desde ahí. O sea, siento que lo primero que debemos hacer es, uno, reflexionar qué es para nosotros la muerte. ¿Cómo vemos nosotros la muerte? ¿Nos da ansiedad? ¿Nos, nos da miedo? ¿Nos, nos causa dudas? ¿Nos genera inquietud? ¿Qué genera en nosotros la muerte? ¿Cómo vemos nosotros la muerte? Ese sería el primer paso, siento yo, porque, les digo, estamos súper acostumbrados a decir siempre que podemos, es como, ay, pues algún día me voy a morir, ojalá no sea pronto, bla, jaja, y ya, ¿no? O se murió tal actriz, o se murió tal actor, tal cantante, o se murió, ya estaba viejo, ya estaba joven, no sé qué. Y así, lo vemos como, como algo ajeno, como algo que no nos va a pasar pronto. Entonces, siento que sí es súper importante reflexionar con uno mismo antes que nada, con antes que nadie. ¿Cómo vemos la muerte? ¿Cómo la sentimos? ¿Cómo la vivimos? O sea, suena raro decir cómo vivimos la muerte, pero es la verdad, o sea, porque mucha gente ni siquiera se ha puesto a pensar en, perdón, en eso. Y siento que es el primer paso. Y una vez que identifiques qué, qué, qué provoca en ti la muerte, ¿cómo la ves tú? Siento que el siguiente paso sería hablarlo con tus papás, con tu pareja, no sé, con tus mejores amigos. Y no va a ser fácil, o sea, créanme que no va a ser fácil, porque incluso después de lo que pasó con mi abuelo, hasta la fecha mi papá sigue en Ciudad de México, llevo un rato sin verlo. Y lo extraño, sí, pa, si estás viendo esto, te amo, te extraño. Ay, perdón. Este, pero, incluso les digo, después de que pasó esto, me atreví, o sea, me agarré los huevos de preguntarle a mi mamá. Bueno, porque contexto muy breve y que a ustedes realmente no les incumben. Mi abuelita materna falleció, uh, hace muchísimos años antes de que yo existiera en este mundo, aunque sí, de que mínimo yo estuviera ni planeada, o sea, nada. Entonces nunca la conocí. Y mi abuelo paterno, pues no realmente es como, como si yo no lo tuviera. Digo, mi abuelo, perdón, perdóname, mi abuelo materno, ¿no? Es como si, pues, no tuviera la verdad. Mi abuelo materno y mi mamá tienen mucho, mucho, mucho sin hablarse. Desconozco ahí, pues son cuestiones familiares y cuestiones que a ustedes de nuevo no les importa. Pero pues yo sé, o sea, yo sé que mi abuelo materno también ya está muy viejito y ya, es lo único que sé, ¿no? Entonces me atreví, me agarré los huevos de preguntarle a mi mamá qué pensaba ella, ¿no? Al respecto, pues porque, te digo, la muerte consigo trae muchas dudas, muchas incertidumbres, y le pregunté que qué iba a pasar cuando mi abuelo o su papá falleciera, ¿no? O sea, que si ella se iba a poner triste, que si ella iba a correr a su funeral, que, o sea, como que, qué iba a pasar, ¿no? Vaya, porque son contextos diferentes. Mi abuelo paterno, o sea, mi chayito que acaba de fallecer, y en paz descanse, vivían por ahí. Y mi papá, tenían muy, muy buena relación, toda esa, mi familia paterna, mis tíos, mis abuelos, tienen muy, muy, muy buena relación. Y entiendo que son contextos diferentes el de mi mamá y el de mi papá, ¿no? Bueno, y bueno, o sea, finalmente me atreví no a preguntarle este asunto. Y pues ya, la respuesta me la guardo yo, pero me refiero a que siento que es el siguiente paso, ¿no? Como hablar, y yo le dije a mi mamá, se lo comenté a mi mamá, le dije, ma, siento yo que es importante para mí, en cuanto yo pueda, en cuanto tenga la posibilidad, ir a cursos de tanatología, porque me cuesta mucho dejar ir, de por sí a personas, les repito, en vida, desprenderme de amistades y tal, amistades entre comillas, ¿verdad? Y si así me cuesta en vida, o sea, no, no quiero imaginar el día que me falte alguien que yo amo, 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 de verdad, como muy cercano, ¿no? Y se lo comentaba del caso de mi abuelo, ¿no? Le dije, obviamente, de mi abuelo me duele. Le dije, pero estoy consciente que está descansando y tal. Le digo, obviamente, me pesa más por mi papá, que yo lo veo triste, y que no nos enseñan cómo aconsolar a los papás, cómo darles ánimo a los papás, y más si es un hombre, es como, fuck, está difícil. Y digo, pero obviamente tampoco estoy lista para cuando llegue a pasar con mi abuela, que mi abuela, miren, así, girita y vivita, y ella así, o sea, todavía le faltan muchos años, ¿eh? Eso nada más te lo advierto, Eva. Digo, pero siento que son tipos de muertes cuando lleguen a pasar diferentes, ¿no? Le digo, entonces yo necesito ir a cursos de anatología y esta ojete, darme cuenta, después de que alguien fallece, ¿no? Digo, a lo mejor les digo, era un detonante que tenía que pasar para yo darme cuenta realmente de todo esto, como hacer toda esta reflexión, que no es la primera vez que la hago. O sea, incluso alguna vez hice algún poema relativo a la muerte, y no recuerdo dónde quedó, se los iba a compartir, pero no recuerdo dónde quedó, donde expreso mi miedo a la muerte, ¿no? Este... Y pues nada, de verdad, de verdad, de verdad, los invito mucho a que reflexionen internamente, como les digo, sobre cómo ven ustedes la muerte, que después lo hablen con sus familiares, amigos, pareja, y si tienen la oportunidad, así como yo lo voy a hacer, espero pronto, nada más que pase un poco más este esmadrito, poder asistir con un profesional que realmente nos guíe y nos enseñe y nos ayude a abrazar la muerte. Entonces, pues, pues nada, hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Perdón, estuvo muy emotivo, pero siento que era un tema importante para mí del cual hablar. Ya estaba dentro de mi agenda, pero no precisamente para hoy, o para esta semana, o para este mes, o para este año, pero estaba dentro de mi agenda, porque considero de verdad que es un tema importante, y pues... Perdón por mis mocos, pues me puse chillona. Si me estás escuchando, digo, si... Si me estás escuchando, creo yo que sí se nota que sube un poco llorosa, y si me estás viendo en YouTube, pues lo pudiste notar. Pero bueno, hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Si me estás viendo en YouTube, allá abajo en los comentarios, cuéntame si ya hiciste tu reflexión sobre la muerte y cómo la ves. Platícame cómo celebras el día de muerto, si vives en México, o si no eres de México, platícame si ustedes en sus países, en sus ciudades, tienen algún tipo de celebración como de este estilo, porque la verdad yo no he escuchado que tengan en otros países este tipo de tradiciones, más que en México. Y bueno, a lo mejor si no las tienes, si tú ya sabías que en México existía el día de muertos, a lo mejor viste coco y tal, ¿y qué opinas sobre esto? Y pues nada. Muchas gracias por haber estado conmigo este día. Síguenme en todas mis redes sociales, ya sabes, tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y así, en todos lados me encuentras como Vale Bigotes. Me puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, iBooks, y ahora ya en YouTube, donde también me puedes ver. Y pues nada, hasta aquí llegó este episodio, creo que es la tercera vez que los digo. Los quiero mucho, los abrazo mucho, les deseo lo mejor de la vida. Y pues nada. Adiós, les mando un beso. Yo soy Val y soy como tú. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!